Compis, aquí tenemos el Belén Pesebre, Sagrada Familia o Nacimiento, como cada una le queráis llamar. Así fue como empezamos con estos pequeños personajes, San José, la Virgen, el Niño y el Ángel. Y a estos personajes tan bonitos, fuimos añadiendo y añadiendo, y ahora os voy a presentar todos, a ver si consigo que veamos todo el Belén en conjunto. Nos acompañaron los Reyes Magos, que no pueden faltar en ningún pesebre. Mirad, bien guapos y bien bonitos que salieron, súper monos, a mí me encantaron. Vamos a ir haciendo un poquito de espacio. Este año he decidido hacer los camellos para nuestros reyes, para que vengan cargados de los mejores presentes para todos. A ver si encontramos un poco de paz y un poco de armonía entre todos. Estos camellos han quedado súper bonitos. Os recuerdo que todos los muñequitos se mantienen de pie solitos. Y este año hemos añadido otros personajes. Una vaquita, una oveja y un burrito. Con estos últimos personajes hemos dado por finalizado, en este caso, este Belén, que es ya bastante numeroso. Creo que quedan muy bonitos. Creo que son unos animales súper chulos, blanditos y sobre todo, muy de este nacimiento. Espero que os guste y espero que lo hagáis, porque es un nacimiento realmente importante. En cuanto a la cantidad, a la variedad y sobre todo, que pronto van a ser los protagonistas de todos los hogares.